Más de 3 millones de alumnos no podrán tomar clases hoy, porque son rehenes de las malas decisiones del gobierno. La ley debe de aplicarse, no negociarse. La educación es tan importante que no debe de dejarse en manos de los políticos y del gobierno. ¿Qué debemos hacer? Dejar las soluciones en tus manos como padres de familia. ¿Y cómo? Propongo que se entregue directamente a cada familia un bono educativo hasta de $35,000 pesos anuales por estudiante. Es el dinero que hoy se gasta por cada alumno a cambio de una mala educación. Date el poder y la libertad a ti como padre y madre de familia para que elijas la mejor educación para tus hijos. Así, las mejores escuelas competirán por tu preferencia y quedarán en el olvido los chantajes y complicidades de sindicatos y gobiernos. Porque tú tienes el poder.